Buenos días, buenos días alumnos, bienvenidos a sus clases virtuales. Les saluda su profesora Cintia Montañez del Colegio Ingeniero Zuni. Muy bien, hijitos, el día de hoy vamos a trabajar el curso de lenguaje con un tema nuevo y un tema muy interesante. Ya vamos a trabajar sobre la oración. Muy bien, corazones, ya recuerden lavarse las manos constantemente, no salgan de casita, cuídense mucho y también estén muy atentos al video. A ver, vamos a conocer en primer lugar qué es la oración. Bueno, ¿alguna vez ustedes han escuchado? ¿Verdad? ¿Sobre qué es una oración? ¿Cómo está conformada una oración? ¿Cuáles son sus partes? A ver, vamos a pensar. Muy bien. La oración viene a ser un conjunto de palabras que va a tener un significado completo. Es decir, ¿no? Las oraciones no van a expresar alguna acción que están realizando. Pueden ser las personas, pueden estar realizando los animales, ¿verdad? Ahí está, muy bien. En la oración, ya, siempre se va a utilizar el verbo, ¿verdad? En las oraciones siempre vamos a utilizar el verbo. Pero, corazones, no todas las palabras que invitan con mayúscula y terminan con un punto son oraciones. Debemos de diferenciar, ya, una oración y una frase. Ya, entonces, la oración es un conjunto de palabras que tienen significado completo. Te dan alguna información, ¿no? De las acciones que estás realizando. Muy bien. Como por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos, miren, ¿ves qué bonito el arco iris? ¿Lo observas? Ahí está, muy bien. Tenemos ahí al arco iris, ¿verdad? Ahora vamos a elaborar una oración con el arco iris. Colocó, colocaré aquí entonces. El arco iris tiene siete colores. Muy bien. Ahí está. El arco iris tiene siete colores. Entonces, yo ya me estoy imaginando, mediante esta, mediante esta oración, cómo es el arco iris, ¿verdad? Muy bien. A ver, según esta oración, ¿dónde encontramos su verbo? A ver, ¿cuál es la acción que realiza ahí? Muy bien, el verbo tener, ¿verdad? Ahí está, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a conocer un poco más sobre el verbo. Muy bien. Vamos a ver aquí, mis corazones, más ejemplos sobre una oración. ¿Ya? Ahí está, hijito. Entonces, recordemos que una oración tiene un sentido completo, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, cuando nos dice, los niños escuchan atentos al video. Ahí está, como ustedes, ¿verdad? Entonces, según esta oración, yo puedo imaginar que deben haber varios niños o varias niñas escuchando, ¿no? Escuchando el video. Ahí están con sus audífonos, ¿verdad? Muy bien. Ya. Entonces, en esta oración, hemos encontrado el verbo, ¿verdad? Que es la acción que realiza. ¿Cuál es? Escuchan, ¿verdad? Escuchan. A ver, ¿y cuando hablamos? ¿Ya? Mamá. Ahora vamos a ver otra oración, corazones, ¿ya? A ver, ¿quién tenemos aquí? Ah, ya. Tenemos, a ver. El niño estudia mucho. El niño estudia mucho. Muy bien, ¿verdad? Me está expresando una información, ¿verdad? De qué es lo que está realizando el niño, ¿verdad? Y así sería la estructura completa de una oración, ¿verdad? Esta oración posee verbo, ¿verdad? ¿Cuál será su verbo aquí? Estudia, ¿no? Del verbo estudiar. Ahí está, hijitos. Muy bien. Muy bien, corazones. Aquí tenemos la segunda, la siguiente oración, ¿verdad? Ahí está. La vaca se alimenta de hierba. Muy bien. A ver, ¿de quién estamos hablando? Ah, ya. Muy bien. De la vaca, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo la vaca? Se alimenta de las hierbas. Ahí está. Ahí está. Muy bien, ¿ya? Muy bien. En esta oración, hijitos, ¿cuál es el verbo? A ver, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción que realizan aquí? A ver. Muy bien. La acción vendría a ser alimentar, ¿verdad? Ahí está, alimentar. Muy bien, hijitos. Vamos a ver el siguiente, ¿ya? Vamos a leer la siguiente oración. A ver. María trabaja en el supermercado. Muy bien. María trabaja en el supermercado. A ver. Si yo te digo esta oración, yo tú llevas construyendo un tipo de imagen en tu cabecita, ¿verdad? Ahí está. Ahora, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el verbo? Ya, muy bien. Ahora, corazones, ¿de quién nos está hablando esta oración? De María, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que realiza María? A ver, ¿qué nos dice de María? Que trabaja en el supermercado. ¿No? Muy bien, hijitos. Entonces, a ver, ¿cuál será la oración aquí? En este verbo. Muy bien. La oración vendría a ser el verbo trabajar, ¿verdad? Trabajar. A ver, mis corazones, vamos a conocer la diferencia entre una frase y una oración. Muy bien. ¿Cómo son las frases? Las frases van a ser un conjunto de palabras, ¿verdad? Pero que no van a tener un sentido completo. Es decir, no van a poder expresar una acción, ¿ya? Como dice, la frase no tiene verbo. Como, por ejemplo, la ballena azul, ¿no? Mayormente las frases trabajan con sustantivos, con objetivos o con proverbios, ¿ya? Pero no trabajan con verbos. Es por eso que la frase no va a representar una acción. Esto es muy diferente a una oración, ¿verdad? Porque sabemos que la oración empieza con letra mayúscula y termina en un punto. Ahí está, corazón, ¿ya? Entonces, debemos de tener en cuenta que para que sea una oración, este debe de tener un sentido completo, ¿ya? Debe tener también verbo, ¿no? Debe de presentar verbo. A ver, aquí vamos a ver un ejemplo, ¿ya, chicos? En oración, la ballena azul, nada por el océano. Ay, ya está, ¿eh? Nos están informando, ¿no? Sobre qué es lo que está pasando con la ballena azul. Esto es muy diferente a decir, a ver, tarjetas amarillas. Las tarjetas amarillas, nada más, ¿no? Entonces, por ejemplo, las tarjetas amarillas no me está expresando ni una acción. Solamente me está, estoy mencionando algún tipo de sustantivo y le estoy agregando un adjetivo. Así son las frases. En cambio, las oraciones son más completas, ¿no? La tarjeta amarilla, ¿no? Está sobre la mesa, ¿no? Muy bien. ¿Cuál sería el verbo ahí? Estar, ¿no? Muy bien, corazón. Ahí está, muy bien. Vamos a ver, vamos a ver ahí. Ahora, ya, vamos a encontrar ahí mediante una actividad que vamos a hacer. ¿Cuáles serán, cuáles serán oraciones y cuáles serán frases? Encuentra las dos únicas oraciones del grupo, es decir, a ver, de todas esas palabritas que nosotros estamos presentando, dos son oraciones y los demás son frases. Vamos a analizar cada una de estas oraciones, ¿ya? Tenemos la primera oración. Pan, el sartén, cuatro. A ver. Pan, el sartén, cuatro. ¿Te está expresando alguna acción? No, ¿verdad? No se entiende, ¿no? No está completo. Entonces, una frase. Ahí está. Luego también tenemos, el camello pasea por el desierto. El camello pasea por el desierto. Muy bien. ¿De quién nos está hablando del camello? ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué pasa con el camello? Pasea por el desierto. Esto sí es una oración porque me está transmitiendo algún tipo de acción que están realizando, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Ya. Vamos con el siguiente. El pequeño lápiz escribió bien, ¿no? El pequeño lápiz escribió bien. A ver, ¿esto será una frase o será una oración? A ver. Pequeño lápiz bien escribió, dice. No, ¿verdad? No, porque está todo de torde. Está todo desordenado. Claro que sí. En cambio, las oraciones vienen más ordenadas, más entendibles, ¿no? Entonces, el pequeño lápiz bien escribió, dice. No me está expresando. Me está expresando un tipo de acción, pero no están correctamente escritas las palabras. Como para que sea una oración, ¿no? Entonces, una frase. A ver, tenemos el siguiente, ¿ya? Mi casa es bonita. Mi casa es bonita, ¿no? Ahí está. Muy bien. A ver, mi casa es bonita. ¿Me expresa alguna acción? Claro que sí. Y el verbo es, ¿no? Muy bien. Ahí está. El verbo soy. Muy bien. Aquí, ¿de quién nos hablan? De mi casa. Nos dice, ¿cómo es mi casa? A ver. Bonita, ¿no? Muy bien. Entonces, esto sería una oración. Muy bien, hijita. Entonces, en esta actividad hemos encontrado dos oraciones. ¿Cuáles son? El camello pasea por el desierto y mi casa es bonita. Muy bien. Muy bien. Muy bien, corazones. Ahora vamos a conocer las partes de una oración, ¿ya? Aquí vamos a tener a dos. El sujeto y el predicado, ¿ya? Muy bien. Toda oración va a tener sujeto y también va a tener un predicado. El sujeto va a ser la persona, animal o cosa de quien se está hablando, ¿ya? En la oración. Y el predicado, ¿no? Vendría a ser lo que hace o lo que realiza, ¿no? Lo que realiza el sujeto, ¿no? Muy bien. En el predicado nos dice que esto se va a expresar por medio de un verbo y otras palabras, ¿no? Así como comentábamos hace un momento, chicos. Ya, a ver, aquí tenemos la siguiente oración. El pequeño, el niño pequeño corre en el parque. El niño pequeño corre en el parque. Muy bien. Si me dicen que sujeto viene a ser de quién se habla, ¿no? A ver, ¿de quién se habla en el, en la oración? El niño pequeño, ¿verdad? Ah, ya está. Subrayamos, entonces. El niño pequeño es sujeto, ¿correcto? Muy bien. Bien, ahora, el predicado viene a ser, nos dice, es lo que se dice del sujeto. A ver, ¿qué es lo que pasa con el, con el sujeto? ¿Qué es lo que pasa con el niño pequeño? En este caso nos preguntaríamos, ¿no? A ver, ¿qué es lo que pasa con el niño pequeño? Corre en el parque. Entonces, todo eso incluido en el predicado va a estar incluido también el verbo, ¿no? Corre en el parque. Muy bien, chicos. Esto de acá, le estoy dando un repaso nada más, ¿no? De forma general, porque ya más adelante, ¿eh? ¿No? En las siguientes clases vamos a conocer un poquito más a fondo sobre el sujeto y también sobre el predicado, ¿ya? Pero ya les digo para que más o menos ya tengan una idea. Muy bien. A ver, tenemos más. Ejemplos de oraciones, hijitos. Vamos a identificar el sujeto y el predicado, ¿ya? Como les comenté, hijitos, el sujeto va a ser de quién, ¿no? O de quién, ¿no? Se habla, ¿verdad? De quién se habla en la oración. Y el predicado va a ser, con una rayita de color azul, ya va a ser la acción que realiza, ¿no? O lo que hace el sujeto, ¿no? O lo que hace el sujeto, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a leer la primera oración. El perro ladra mucho por la noche. De nuevo. El perro ladra mucho por la noche, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. En el sujeto, ¿de quién nos hablan? A ver, de la noche, ¿no? A ver, hay un personaje que menciona. El perro, ¿no? Ahí está. Eso vendría a ser el sujeto. Y el predicado viene a ser, ¿no? Lo que hace el sujeto, la acción que realiza, ¿no? Lo que realiza el sujeto. A ver, entonces yo me pregunto, ¿no? A ver, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que hace el perro? Sí, va. Ladra mucho por la noche. Todo eso lo subrayamos, ya. A ver, vamos a ver el segundo ejemplo. Mi abuela hace magdalenas de chocolate. Qué delicioso. A ver. ¿De qué nos está hablando? A ver. De mi abuela. Entonces mi abuela vendría a ser sujeto. A ver, ¿pero qué es lo que pasa con mi abuela? A ver, ¿qué es lo que hace mi abuela? Hace magdalenas de chocolate. Muy bien. Eso vendría a ser el predicado, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos, Daniel persigue a las palomas en el parque, ¿ya? A ver, ¿de quién nos habla en el momento? ¿Qué? ¿Qué? Ahora vamos a ver la oración, ¿ya? A ver, en la oración también, corazones, ya vamos a conocer que pueden ser de dos formas. Una oración puede ser unimembre o también puede ser bimembre. A ver, ¿cómo es una oración unimembre, mis? La oración unimembre no tiene sujeto ni tiene predicado. Muy bien. La oración unimembre va a expresar sentimientos, ¿ya? Estado de ánimo, emoción. Muy bien, ¿ya? Por ejemplo, chau, ¿no? Chau vendría a ser una oración unimembre porque no tiene sujeto ni tampoco tiene predicado, ¿verdad? Ahí está. Ahora, la oración bimembre. La oración unimembre tiene sujeto y tiene predicado como lo hemos visto hace un momento, ¿ya, hijitos? Ahí está ya, muy bien. Vamos a ver ahora. Ejemplos aquí. Para poder reconocer, a ver, ¿cuáles serán unimembres? ¿Cuáles serán bimembres? Ya vamos a conocer, a ver, más ejemplos. La oración unimembre. Muy bien. La oración unimembre expresa un sentimiento, alguna emoción, ¿verdad? Pero no tiene ni sujeto y no tiene ni predicado y carece de verbo también. No tiene ni verbo tampoco, ¿ya? Es corto. Ejemplos. Aló. Ahí está. Aló. Esto vendría a ser una oración unimembre porque no podemos identificar dónde está su sujeto ni su predicado, ¿no? Muy bien, no tiene. Luego cuando dice, hola, hola, con signo de admiración, ¿no? Porque es un saludo. Hola. Ahí está. Luego también vamos a tener cuidado, ¿no? Cuidado. Ahí está, ¿ya? Entonces, ahora sí, otra oración que me está expresando. Bueno. Ahí está, a ver. ¿Qué más tenemos? Auxilio. Ahí está. Auxilio, ¿no? Me está expresando algún tipo de sentimiento, ¿no? Que tengo miedo. Ahí está. Auxilio. Muy bien. No tiene sujeto ni tampoco tiene predicado. Menos tiene verbo. Oración bimembre. Ejemplos. A ver, vamos a ver ahora algunos ejemplos de la oración bimembre, ¿ya? Camilo le gusta el fútbol. Entonces, aquí vamos a resaltar lo que es el sujeto, ¿no? Vendría a ser de la persona de quien se está hablando, ¿no? Camilo, ¿no? Camilo está de rojito. Es un sujeto. Sujeto, ¿no? Ahora, para ser predicado, para poder saber cómo se ha predicado o cuál se ha predicado, eso es cuando debemos hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que realiza el sujeto? Entonces, en este caso sería, ¿qué es lo que realiza Camilo? Entonces, ahí le coloco, ¿no? Le gusta el fútbol. Lo subrayo todo eso, ¿verdad? Como les comenté, en el predicado siempre vamos a tomar en cuenta el verbo también, ¿no? Cuando yo digo, le gusta el fútbol, entonces también tengo que marcar el verbo gustar, ¿verdad? Muy bien. A ver, segundo ya. Ella baila en el concierto. Muy bien. A ver, ¿cuál será el sujeto? A ver, ¿de quién se habla? De ella, ¿verdad? Claro, los pronombres también sirven como de reemplazo a los sustantivos, ¿verdad? Ella, ¿no? Ya está. Ahora, ¿qué es lo que hace ella? A ver, ¿qué es lo que realiza ella? Baila en el concierto. Todo eso sería predicado, ¿ya? Muy bien, corazones, ¿ya? Siguiente. La mochila está limpia. Muy bien. ¿Cuál será aquí el sujeto? ¿De quién nos habla? A ver, ¿de un objeto, de un animal o de una persona? Eso es un objeto, ¿no? La mochila. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la mochila? ¿No? ¿Qué es lo que ocurre con la mochila? Está limpia, nos dice muy bien. Está limpia y viene a ser el predicado. Siguiente. Mariana corre muy rápido, ¿verdad? Mariana corre muy rápido. A ver, el sujeto, ¿cuál será? Mariana. ¿Y cuál será el predicado? Corre muy rápido. Ahí está, mis corazones. Muy bien, hijitos, ¿ya? Entonces, tenemos que hacernos la pregunta. Recuerden que el sujeto, ¿ya? Va a ser la persona, el objeto, el animal que se presente en la oración. Y el predicado vendría a ser las acciones o lo que realiza el sujeto, ¿no? Ahora vamos a desarrollar una actividad muy interesante. Vamos a tener que clasificar aquí las siguientes oraciones en unimembres o bimembres. Es decir, ¿no? En unimembres a los que son, a los que no van a tener ni sujeto, ni predicado, ni verbo, ¿verdad? Solamente me van a expresar emociones. Y en la mayoría de unimembres, hijitos, se utilizan el signo de interroga, del signo de admiración, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos con el primero. Número uno, silencio. Silencio. A ver, ¿cuál será? Unimembre o bimembre. A ver, bimembre es cuando tiene sujeto y tiene predicado. A ver, con este ejemplo, ¿ustedes ven eso? Ahí está. Número dos, los gatos comen rápido. Muy bien, es bimembre, ¿verdad? Porque tiene sujeto, que son los gatos, y predicado, comen rápido. Tres, buenos días. A ver, ¿tiene sujeto y predicado buenos días? ¿Quién sería el sujeto? Buenos. No, ¿verdad? Entonces, unimembre. A ver, cuatro. La casa de la bruja del cuento de Blanca Nieves. Dice, mmm, ya, pero ¿tiene predicado? Yo solamente que, yo solamente veo, ¿no? Que nos dice, ¿dónde, dónde está la casa, no? Nos dice, la casa de la bruja del cuento de Blanca Nieves. ¿Verdad? No, no. No, esto es una, es unimembre, porque no tiene ni sujeto ni predicado tampoco. Número cinco. Juan oraba junto a su madre. Ahí está. Juan oraba junto a su mamá. Ya, ya, este sí es una oración bimembre. Esto tiene sujeto, que es Juan, y también predicado, que es oraba junto a su madre. Muy bien, hijitos. Muy bien, corazones. Ahora lo que vamos a hacer, hijitos. Ya, lo que vamos a tener que hacer es que vamos a tener que conectarnos en un momento azul para poder trabajar el libro. Ya, mis corazones. Espero que les haya gustado mucho la clase de hoy. Estuvo muy interesante, chicos. Hemos aprendido, ¿no? Un poco más sobre la oración y sus partes también, ¿verdad? A diferenciar también qué es una frase y cuál es una oración. Muy bien, hijitos. Nos vemos entonces en un momento. Nos vemos en la siguiente clase.